Saludos futuros subordinados, sean todos bienvenidos a un nuevo chingoncísimo video MOLVADO Bienvenidos infames cucarachas En esta ocasión gracias al manual para villanos Podemos ver que en el capítulo 4 llamado sus hostiles habilidades y su amenazante arsenal Nos hacen saber algunos orígenes muy resumidos de algunos villanos de la organización De como pasaron de ser unos debiluchos y endebles personas sin poderes a super villanos capaces de hacer mucho caos, mucha destrucción Así que quédate en este video para que tu también sepas como transformarte en un super villano Y así pegarles a los niños que te molestan en la escuela ¿Qué? ¿Así no es? La primera es mi Maniac Ok, está bien Maniac, Miniac, Mayniac Una de esas tiene que ser Una personaje que ya hace meses hemos estado hablando de ella Y lo misteriosa que puede ser Ya que, pues bueno, ella es un mimo Su mono nos traducirá lo que dice Y como lo teorizamos Maniac tiene el poder de alterar sus trucos para hacerlos tangibles pero invisibles Esto hace que tanto ella como todos los demás puedan interactuar con el objeto que ella creó Y aunque no sabemos hasta donde puede llegar sus límites Es una villana muy habilidosa y peligrosa Su origen sigue siendo desconocido por todos Hasta por su monito Pasando ahora con Deathskin Nos relata que cuando resucitó ya tenía esos poderes Que son la putrefacción Algo así como el villano que aparece en la segunda película de Ghost Rider ¿Cómo piñas estás así sin siquiera desbaratar el auto? Esta cosa no tiene sentido Al principio no tenía ni idea de cómo controlarlos Pero con el tiempo se volvió natural como respirar Bueno, respirar de manera metafórica Ya que está más muerto que mis sueños de querer que te suscribas Compartas, comentes y le des like a este video Lo vas a hacer, ¿verdad? Yo sé que lo vas a hacer Porque si no lo haces te voy a... Y aunque no sabemos cómo murió o cómo regresó Se menciona que pudo haber hecho un trato con algún demonio del infierno Hasta incluso con Blackheart Yendo ahora con Penumbra Esta nos cuenta la historia que ya todos conocemos Su nombre de civil es Penélope Newman Braxton A los 23 años fue convertida en lo que ahora conocemos como Penumbra Gracias a un accidente con una máquina para proteger el cambio climático Así no la extremadamente sensible a la luz Mientras que en la noche parece que puede ver mucho mejor En el día su visión empeora fatalmente Ella considera sus poderes como una maldición En el caso de Demencia nos dice que nos puede patear el trasero de más de mil formas diferentes Bueno, parece que tendremos que seguir esperando un poquito más para saber más de su pasado La historia de Morseid es una de las más interesantes Ahí nos cuenta que su padre la envió al campamento para villanos de Bloodhat Eso debido a que era muy miedosa y de pequeña se enfermaba muy seguido Así que en el campamento un señor con cara de cuervo y sombrero Les puso a los campistas una serie de juegos que los iba a ayudar en su salud Parece ser de que Maury ganó Ya que parece ser que ella fue la última que se desmayó Al despertar notó que tenía mucho sueño Y que el tipo con cabeza de cuervo estaba ahí junto a otro tipo aún más grande Con sombrero y una gran sonrisa Entre otros individuos Desde ese momento ha tenido su parásito Yo tengo una teoría acerca de esto Y es de que bueno, tengo la teoría de que a lo mejor Maury o Mari Pues bueno, tenía como una especie de enfermedad muy extraña Desde muy pequeña Y eso hacía de que se enfermara a cada rato Y pues bueno, su padre desesperado al ver no más alternativas Pues bueno, la única que le quedaba era Bloodhat Así que pues bueno, a lo mejor por eso la envió al campamento Y lo que se me hace más interesante Es de que, digamosle, las manos derechas de Bloodhat Estuvieron involucradas en el parásito de Marsite Así que, pues bueno No sé si eso nos pueden explicar muchísimas cosas más O sea, si eso podemos profundizarlo un poquito más En algún futuro Yo espero que sí Porque sinceramente saber de que esta gente Está involucrada con igualmente con Marsite y su parásito Está bastante interesante Ustedes díganme qué es lo que piensan aquí abajo en los comentarios Porque la verdad es que es un tema muy interesante Muy bueno Y pues esperemos y tengamos un spin-off de Marsite El parásito suele ser muy enojón Y con una hambre insaciable Quitándole energía a Mari Pero gracias a las terapias de Bloodhat Organización Ha estado más en control con su huésped Iluminaron nos cuenta su pequeña historia Y es de que ella nació ya con su tercer ojo Heredado por su madre Gracias a esto y su entrenamiento Desde pequeña Ha perfeccionado su visión tripliférica Esa palabra no existe El monstruo llamado Kaiman Nos relata que él nació ya siendo un monstruo Su padre tenía una maldición Que se la pasó a su hijo O sea, a él Cuando nació ya era mitad Kaiman Y aunque su padre repudia su maldición Kaiman le pareció muy útil Viendo que podría nadar muy rápido Aguantar la respiración por mucho tiempo Y sus fauces son perfectas para conseguir comida Con Coyote pasa algo Ok, ok Parece que no quiere hablar Bueno, bueno chavales Hasta aquí ya le dejamos ya con este video Ustedes díganme que les pareció Yo creo que de todas estas historias La más interesante es la de Marlside La verdad es que espero que como digo Que profundicen un poquito más de eso Más en el futuro Y se me olvidaron a prender las pinches luces Es que triste Bueno Ojalá, ojalá Bueno, ojalá les haya gustado Ustedes díganme cuál fue su origen más interesante Con igualmente iluminarlo Eso significa que su madre Podría ser una especie como de mutante Ya por lo de su tercer ojo Así que bueno Cuéntame todas sus teorías Aquí abajo en los comentarios Y pues bueno chicos Hasta aquí ya le dejamos Ojalá les haya gustado Si fue así No olviden dejar su chingosismo Like, comentar o compartir este video Saben que sumería muchísimo Muchísimas gracias A todos los chingosismos miembros del canal Recuerden que pueden apoyar a Lady Si no un miembro del canal Hay de 20 a 100 barotes Desde 20 pesos O tener muchos ventajas Igualmente como stickers mamalones De villanos Igualmente tendrás saludos Pues en todos los videos Y bueno Tendrás mi eterna gratitud Así que las de que Muchísimas gracias Recuerden que Blaja se queda con el 90% Lady se queda con el 10% Así que por favor Apoyen a Blaja Y a Lady Así que las de que Muchísimas gracias A Lemble Black Que es nuevo miembro del canal Muchísimas gracias bro Un VianTuber como miembro del canal Eso no lo hubiera ni pensado Muchísimas gracias A Kepi Mystery A Maye A Luis de la Torre Que ya va a cumplir Creo que ya está Incluso dos años Yolanda Ramos Las de que Muchísimas gracias A todos Las de que se les quiere Se les aprecia un montonal Y bueno Si no hay que decir Ojalá les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Yolanda Ramos